En medio de un supuesto hurto en el barrio Villatairona de Valledupar, un joven de 26 años, identificado como Luis Alberto Rollero, resultó herido con arma de fuego en el rostro. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario. Un nuevo caso de atraco se registró en Valledupar dejando herido a un joven de 26 años. El hecho violento se registró la mañana de este miércoles 18 de octubre en el barrio Villatairona, cuando según las versiones que se han dado a conocer, la víctima identificada como Luis Alberto Rollero se encontraba sentado en su vivienda junto con su madre, momento en el que al parecer, sujetos armados los abordaron para que entregaran las pertenencias de valor. Durante el hecho, el joven trató de defender a su progenitora, recibió en un disparo con arma traumática en el rostro. El joven fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde los galenos confirmaron que presentó una herida a la altura del pómulo derecho. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.